La empresa Kipus firmó un convenio con la empresa Jair para que los televisores producidos por esta última cuenten con los paneles que son producidos por Kipus en Bolivia. Para nosotros va a ser histórico hoy día que vamos a firmar este convenio con la empresa Jair para poder ensamblar televisores. Es una empresa grande a nivel mundial, es una empresa multinacional, vamos a ensamblar 150 mil televisores por año. Para dos años estamos firmando un convenio con la empresa Jair, en total 300 mil televisores para el mercado de América Latina. Se debe a conocer que el objetivo de este convenio es desarrollar una fábrica que permite utilizar los tratados de libre comercio con los que cuenta Bolivia para reducir los costos de los televisores al consumidor final. El objetivo del convenio que estamos firmando con Kipus es desarrollar una fábrica que permita utilizar los tratados de libre comercio que tiene Bolivia. Tenemos los tratados de libre comercio tanto con Mercosur como con CAN. Nosotros tenemos presencia en México, Centroamérica, parte de Sudamérica y iniciamos operaciones en Brasil el año pasado. Después de platicar con la gente de Kipus detectamos que existe una excelente oportunidad de poder bajar los costos al consumidor mediante eficiencias operativas y utilizando las ventajas arancelarias que tiene el gobierno de Bolivia con todos estos países. Este convenio establece que las operaciones deben iniciar en un plazo de 90 días para la primera exportación de los televisores con paneles bolivianos, para lo que se desarrollará el primer cuarto limpio de Sudamérica en Bolivia. El cuarto limpio que se va a instalar es una sala especial en la cual nosotros vamos a preparar los paneles de las televisores. Entre capa y capa lo que tenemos es que garantizar que los productos estén libres de polvo. Entonces un cuarto limpio lo que hace es eso. Tiene todas las condiciones las cuales inhiben y controlan el tema de la generación de polvo para garantizar que los equipos salgan con toda la calidad que se requiere. Esta sala va a ser la primera de Sudamérica y obviamente en esta vamos a nosotros producir los paneles para las televisores. Se da a conocer que se producirán televisores desde 35 pulgadas hasta las 65 pulgadas con tecnología 100% Smart, lo que permitirá a Bolivia tener ingresos económicos anuales por 4 millones de bolivianos. Gracias. 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 Gracias.